Seguimos en Cocinos Argentinos. Llegó el momento de los bombones. Y no lo digo por mí, sino por todo esto que tenés aquí para poder hacer ricos bombones. Espátulas de todo tipo sirven para laburar el chocolate y vienen muy bien. Distintos tipos de rellenos. Tenés acá, por ejemplo, relleno de avellana, limón, banana. Ya viene todo listo como para que vos puedas rellenar. Y, por supuesto, moldería, porque si no, no podés hacer ningún tipo de bombón. Tenés esta, que es más clásica, que es más fina. Después tenés esto de silicona, que es tan buenísimo porque se despega súper fácil el bombón que utilicés. En fin, todo tipo de productos para poder hacer riquísimos y hermosos bombones para regalar, para disfrutar o para disfrutar bombimos sin ningún tipo de problema. ¿Sabés dónde los conseguís? En Avenida Jujuy, 1228. Y en Avenida Cabildo, 2547. Ahí vas a encontrar todos los elementos y materia prima para la elaboración de bombones y repostería. Acercate para conocer promociones especiales. Y si querés saber más acerca de nosotros, seguinos en Facebook. Bazar Chef Repostería. Bazar Chef Repostería. Bazar Chef Repostería.